Los delitos relacionados al maltrato y crueldad hacia los animales recibirán penas mayores, ya que los diputados votaron el expediente 18625, en el que se incluyen estas estipulaciones. De esta forma será sancionado con prisión de tres meses a un año a quien directamente o por interpósita persona, realice alguna de las siguientes conductas. Causare un daño a un animal doméstico o domesticado que le ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido de un órgano o de un miembro o lo imposibilite para usar un órgano o un miembro o le causare sufrimiento o dolor intenso o agonía prolongada. Organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie. Realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá la relación sexual de una persona con un animal, es decir, actos de penetración por vía oral, anal o vaginal. Practicare la vivisicción de animales con fines distintos de investigación. Además, el texto establece que por animal doméstico se entenderá todo aquel que con o sin dueño conocido por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje. De esta ley se exceptúan actividades como la pesquera, acuícola, ganadera, agropecuaria, zootécnica, entre otras. Los diputados además votaron en trámite de primer debate el expediente 19.636 que afina la actual ley de tránsito. Entre algunas reformas está la definición de zona de carga y descarga. Se establece que los espacios para personas con discapacidad no solo deben estar rotulados e indicar la ley, sino también las sanciones aplicables, las cuales varían el monto año con año. También se prohibirá el estacionamiento de autobuses y vehículos pesados en zona urbana y suburbana y regula el tiempo máximo de permanencia en las zonas de carga y descarga. ¡Gracias!